Avísale a todo el mundo Una rumba bien sabrosa Melodía sin igual Y un ritmo que es otra cosa Avísale a todo el mundo Que la orquesta ya llegó Pero que avísale a todo el mundo Que la orquesta ya llegó Lo que te traigo es a OCO Pa' que vacile sin control Una orquesta con elegancia Con el sonido de Nueva York Avísale a todo el mundo Que la orquesta ya llegó Pero que avísale a todo el mundo Llegó la orquesta del bailador Orlando Ortiz Y Caribe Mambo Pa' que goce negra ¡Qué rico! Melodía nueva y sabrosa La orquesta del bailador Con el permiso público oyente Quiero brindarle algo nuevo Pero con mucho sabor Melodía buena y sabrosa La orquesta del bailador Una orquesta bien sabrosa Pa' que goce Con el sabor de Nueva York Nueva York Con melodía buena y sabrosa La orquesta del bailador Esta orquesta mira Viene aquí a tocar Pa'l bailador Lo entrego yo de señor Con melodía buena y sabrosa La orquesta del bailador Baila ahí Que baila la noche entera caballero Caribe Mambo Mira aquí llego Oye Esto es pa' invitar a todo el bailador Que venga a gozar salsa Con Caribe Mambo Negra Que rico Ana Pa' gozar salsa caballero Y en el piano Nada más y nada menos En las blancas y las negras Víctor Villamar ¡Gracias! 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 Que sabor, dale rico Villaman, dale rico Con melodía que baila famosa Claro que ya te traigo yo un buen amor Pero que baila, baila, baila rico La orquesta ya llegó Y fue caliente con sabor ¡Oyelo, oyelo! Para ti te lo traigo yo Yo te traigo bailador Que lo goce, mira tú ahora Saca, baila rico a tu señora Y fue caliente con sabor ¡Caliente! Para ti te lo traigo yo Bailador Pero que rico pueblo, la rito pa' que goce Aquí lo traigo yo Avísale a todo el mundo Que la orquesta ya llegó Pero que avísale a todo el mundo Llegó la orquesta del bailador Oye, pero que rico está esto Oye, you know what, a lot of people dance at Son Montuno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!